Bien, vamos a hacer el siguiente problema de química de primero de bachillerato. Me dicen, en el laboratorio tenemos un ácido clorhídrico del 37% de riqueza en peso y 1,18 gramos partido por mililitro de densidad. Si cogemos 70 mililitros del contenido de esa botella, ¿cuánto de ácido clorhídrico estaremos usando? Bien, ahí me están diciendo que tenemos una botella y aquí en la botella me dice que es del 37% de riqueza en peso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si cogemos 100 gramos de esa disolución, pues 37 gramos son de HCL puro. Eso quiere decir 37% de riqueza en peso. Que si tuviésemos 100 gramos de esa disolución, 37 gramos de esa disolución son de HCL puro. ¿De acuerdo? Bien, y me dicen la etiqueta, aparte del 37% de riqueza, que la densidad de esa disolución es de 1,18 gramos partido por mililitro. ¿De acuerdo? Bien, pues me dice el enunciado que nosotros cogemos de esa botella y sacamos 70 mililitros. ¿De acuerdo? ¿Esto qué será? Pues esto será el volumen. Voy a poner aquí. Este sería el volumen de la disolución que yo cojo 70 mililitros. ¿De acuerdo? Pues me están diciendo en esos 70 mililitros cuántos gramos tendré de ácido periódico puro. ¿De acuerdo? La masa de HCL. Eso es lo que me están pidiendo. HCL puro. ¿Vale? Se pone simplemente HCL. Pero para que vosotros lo sepáis, es HCL puro. Muy bien. Bueno, pues si yo sé, la masa es igual al volumen por la densidad. Bien. Esto vamos a plantearlo, a ver, de la disolución. La masa de la disolución es igual al volumen de la disolución por la densidad de la disolución. ¿De acuerdo? Volumen de la disolución, 70 mililitros que estoy cogiendo por la densidad de la disolución, 1,18 gramos partido por mililitro. Mililitro y mililitro se pueden anular y me da 70 por 1,18, 82,6 gramos. Luego yo de la botella, como sé el volumen y la densidad que he sacado, pues lo transformo a gramos, a masa, y es 82,6. ¿Vale? Esos 70 mililitros corresponden con 82,6 gramos de disolución. Bueno, pues ahora por una regla de tres lo saco. Si en 100 gramos, como ahora utilizo lo del 37% de riqueza, que quiere decir que en 100 gramos de disolución hay 37 gramos de HCL puro. ¿De acuerdo? Luego si en 100 gramos de disolución hay 37 gramos de HCL, pues en 82,6 gramos de disolución que he cogido de la botella habrá X gramos de HCL. Luego X será 82,6 por 37 partido de 100. Luego la masa será de 30,56 gramos de HCL puro. ¿De acuerdo? Y ya está terminado el problema. Gracias. 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 Gracias.